Bienvenidos queridos amigos, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Les agradecemos infinitamente este tiempo. Soy Ana Gabriela Tenier, este es un programa de la Universidad Nacional Ecológica, Una Educativa ya está en sus pantallas. A continuación un video introductivo para hablar sobre recanalización tubárica aquí en su programa Una Educativa. Lo más importante que debe saber una pareja antes de someterse a un procedimiento de recanalización de trompas es que este tiene una serie de condiciones para garantizar su éxito. Primero, la mujer debe ser menor de 37 años. Segundo, la tubectomía debe haberse practicado hace menos de una década. Y tercero, se debe tener en cuenta cuál fue el método utilizado en la ligadura de trompas. Pues en algunos casos el médico hace una sección de una gran parte de la trompa, lo que hace muy difícil reconectar de nuevo ambos extremos de la misma. Generalmente el proceso de recanalización de trompas de falopio es un proceso sencillo, ambulatorio, con riesgos mínimos para la paciente y con una recuperación bastante rápida. Nuestro invitado del día de hoy llega desde el CIES. Ellos son los que están con esta campaña tan importante para que pueda toda la población conocer. Además que ya se encuentra todo un equipo de profesionales que llevará adelante también varias de estas cirugías en nuestra ciudad. Se trata del doctor Percy Cuellar. Él es el gerente regional de CIES Santa Cruz, que me acompañará en breve para contarnos todos los detalles sobre esta nueva cirugía recanalización tubárica. Prepárese entrevista completa aquí en Una Educativa. Un gran abrazo para todos ustedes. Feliz de que nos encontremos nuevamente el día de hoy en una nueva cápsula jurídica de la Universidad Nacional Ecológica. No se olvide que estamos inscribiendo de 8 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 3 a 8 de la noche en la Alameda Potosí, número 660, en pleno centro de la ciudad, entre la calle Saavedra y la calle Moldes. Venga, lo esperamos. El día de hoy, en nuestra nueva cápsula jurídica, vamos a tocar el tema de la ley 864. Es una ley del 12 de diciembre del año 2016. En esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien sanciona esta ley y declara Patrimonio Cultural y Material del Estado Plurinacional de Bolivia al acullico, como la masticación tradicional de la hoja de coca, que permite extraer el contenido de sus nutrientes. El acullico, conocido en las distintas regiones de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, como el voleo, el picheo, el coqueo, se declara 11 de enero de cada año como Día Nacional del Acullico, en homenaje a que en esa fecha, el año 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia se adhirió a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, encomendada por el Protocolo de 1972, con la reserva de permitir la masticación tradicional de la hoja de coca en todo el territorio nacional. Y establece, además, que para la conmemoración del Día Nacional del Acullico, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, en coordinación con las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, las organizaciones sociales promoverán actividades relacionadas con la práctica del acullico. Esto es todo por el día de hoy, mis queridos amigos, mis queridas amigas, síganme escribiendo a mi correo electrónico, también sigan con sus mensajitos del WhatsApp al 780-688-33. El correo electrónico aparecerá en el pie de pantalla de la Jefatura de Derecho de la Universidad Nacional Ecológica. Un gran abrazo y hasta mañana. Quiero ser parte de los que cambian y curan la humanidad. Por eso, ni la pensé dos veces y decidí unirme a los mejores. Cuando tomé la decisión de profesionalizarme en bioquímica y farmacia, me di cuenta de las grandes ventajas que me daba la Universidad Nacional Ecológica, pues pronto seré una profesional en el área y estaré cada vez más cerca de encontrar la solución a cientos de enfermedades. En la UNE, somos calidad académica. Desde los estudios de la Universidad Nacional Ecológica, como están todos y cada uno de ustedes, bienvenidos a UNE Educativa, programa de la Universidad Nacional Ecológica. Gracias por esa preferencia. Hoy abordamos un tema, usted sabe, siempre le presentamos sobre ecología, sobre salud, y hoy abordamos un tema de salud. Se trata de recanalización tubárica. Y para ello me encuentro con el doctor Percy Cuellar Almendras, a quien saludo. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Percy. Muchísimas gracias. Las gracias a ustedes por invitarnos a este prestigioso canal, a esta prestigiosa universidad, para que podamos colaborar con ustedes en la forma de ver por la salud de la población. Sí, correctamente, porque nos llama poderosamente la atención y queremos que comparta un poco el concepto de lo que es recanalización tubárica. Bueno, la recanalización tubárica es un procedimiento quirúrgico por el cual se busca permeabilizar la trompa uterina. Palabras más sencillas, si usted quiere, aquellas mujeres que en algún momento de su vida han decidido realizarse una ligadura de trompas, ¿no?, como un método de anticoncepción. En la actualidad existe este método que es la recanalización por las cuales se puede reconstruir la trompa para lograr un embarazo en estas mujeres que, por algún motivo, repito, hayan decidido por ese método anteriormente, ¿no? Esto necesita una predisposición, un tratamiento orientado, que hay que predisponer a la mujer en un cierto tratamiento para guiar el tratamiento a esta recanalización tubárica. Es una cirugía muy rápida. ¿Cómo hacen ustedes para clasificar o yo, mujer, que quiero a esa recanalización tubárica? ¿Tengo que pasar por algún procedimiento? Sí, esta es, al ser una técnica nueva y obviamente especializada dentro de la práctica médica, necesita de ciertos requisitos, ¿no? Primeramente, se necesita de un equipo multidisciplinario, como tiene que tener cualquier clínica de fertilidad, en la cual deben interaccionar obviamente los cirujanos, los ginecólogos, los psicólogos, ¿no?, los biólogos, para que puedan hacer un análisis completo, en este caso de la mujer, ¿no?, que desea volver a concebir. Nosotros actualmente en el CIES, aquí en Santa Cruz, estamos próximos a abrir nuestra clínica de fertilidad y esta campaña de recanalización tubárica que se va a llevar a cabo este fin de semana, el 9 y 10 de noviembre, tiene esa finalidad. Las personas, las mujeres, en este caso, que desean volver a concebir, ¿no?, lo primero que tienen que ir a hacer es apersonarse para que un ginecólogo realice primero una evaluación, una evaluación de su estado de salud general, en las cuales se tienen que indagar aspectos importantes, ¿no?, como aspectos de su edad, aspectos del tiempo en el cual se ha hecho la ligadura de las trompas, ¿no? El psicólogo hará su trabajo para ver si evidentemente esta persona está en las condiciones aptas para volver a concebir y que pueda el procedimiento obviamente tener la efectividad que se quiere, ¿no?, al realizar este procedimiento. Algo que me llama la atención y es que al ser expertos en salud sexual y salud reproductiva deben tener prácticamente todos los días parejas, matrimonios o mujeres también solteras en búsqueda seguramente ya sea de tratamiento, de este tipo de adquirir información sobre la recanalización tubárica, luego de aspirar para hacer primero la cirugía, ¿qué tiempo debe pasar? Los requisitos puntualmente que usted indicaba que precisan tener, ¿les llevará un tiempo? Exactamente, ¿no? Como bien lo decía usted, nosotros en realidad el CIES en todo Bolivia somos prácticamente, tenemos el equipo de especialistas que se encargan de la salud sexual y reproductiva, no solamente de la mujer, también del hombre y también de la relación de pareja. Para el caso específico de esta recanalización, las condiciones puntuales son que las personas no tengan más allá de 40 años de edad, ¿no?, que la cirugía previa en la cual se les han ligado las trompas no tenga más de 10 años de antigüedad, ¿no?, que sus condiciones médicas estén en una condición adecuada, para lo cual el ginecólogo hará seguramente alguna inspección rutinaria y ginecológica para ver que no hay infecciones de por medio ni de ese tipo. Y los psicólogos obviamente harán su trabajo para ver, ¿no?, las condiciones por las cuales esta persona que ha decidido previamente ya no tener más hijos está decidiendo tenerlos otra vez, ¿no? Entonces todo ese conjunto, ese análisis nos llevan a que haya personas que son o que cataloguen para hacerles este procedimiento de la recanalización. Ahora bien, este procedimiento es en líneas generales, es sencillo, a nivel... Eso le iba a preguntar, para allá cuando llegan y están todos los requisitos abordados o ya realizados, ¿qué es lo que viene a continuación? Exacto. Una vez que la persona ya ha asistido a la consulta, ha asistido a todas estas cosas y se le da el visto bueno para ser una candidata a la recanalización, ¿no?, se procede al procedimiento quirúrgico como tal, ¿no?, que es por vía laparoscópica o puede ser por vía abierta, ¿no? El cirujano le explicará cuáles son las condiciones para uno u otro método, se sabe que no todas las personas somos iguales, ¿no? Hay muchos factores que pueden incidir en eso, pero una vez entrando al procedimiento quirúrgico, lo que se busca es reconstruir la trompa para que después de la cirugía, esa trompa pueda llevar el óvulo desde el ovario, obviamente, para que se pueda unir después de una relación sexual con el espermatozoide y lograr así un embarazo, ¿no? Esta técnica a nivel mundial tiene una, ¿cómo le diría?, un 60% de efectividad. Justamente allí va la otra pregunta y es saber si ya se han practicado en otros países y ya hay resultados de hijos, por ejemplo, o embarazos, en todo caso, ¿y se han llegado bien a su término? Sí, sí, evidentemente, a nivel mundial esta técnica lleva varios años, que tiene, como le decía, mucho. Ha empezado, obviamente, en el internet mucha gente va a leer, ha empezado con 20, 30% obviamente de efectividad, ha subido al 40%, hoy en día estamos en el 60% de efectividad. En Bolivia se la realiza en muy pocos lugares, en CIES, por ejemplo, se la ha estado realizando, hasta el año pasado solamente nuestra clínica de fertilidad de la ciudad de La Paz, pero a partir de esta gestión, a partir de esta campaña y ya para futuras, queremos instalarla aquí en Santa Cruz, para la gente de Santa Cruz, para que podamos acceder a este tipo de cirugías. Creo que vamos a ser los pioneros en nuestra ciudad, en este tipo de cirugías, ¿no? Pero, como le digo, en la actualidad estamos con un 60% de efectividad. Para las parejas que han accedido a este tipo de cirugías en nuestra clínica de La Paz, tenemos un muy buen resultado en personas que sí han logrado un embarazo, ¿no? Así como también es bueno decirles a la gente que existe también un porcentaje de personas que no logran, ¿no? Conseguir un embarazo después de la cirugía. Pero eso va a depender de muchos factores y es lo que siempre les decimos a las personas, ¿no? Que asisten a CIES. No todas las personas son iguales, ¿no? Hay muchas personas que asisten a nuestras clínicas y dicen, no, yo he escuchado que esto le ha pasado a mi prima, a mi cuñada, a mi vecina, ¿no? Pero todas las personas somos distintas, todas las personas podemos reaccionar de una manera diferente a los demás. Y para las personas que han optado por esta técnica, ¿no? Tengan la seguridad que el equipo médico del CIES va a hacer todo lo posible porque se llegue a un embarazo de término. ¿La cirugía, más o menos, el tiempo que pueda durar? En promedio, la cirugía esta va a durar entre 25 a 45 minutos, ¿no? Ah, muy bien. Como les decía, es una cirugía, es un procedimiento relativamente sencillo, ¿no? En su técnica, la vamos a realizar aquí en la clínica. ¿Se aplica alguna, en esa recanalización, ocupan algo externo que queda allí o no? No, no. ¿Necesario? No, no es necesario, ¿no? Como les decía, hay dos formas de hacerlo. En algunas personas se hace como la cirugía laparoscópica. Se introduce una cámara por el ombligo y por otra incisión pequeña, cerca del pubis, se introduce la otra pinza y a través de estas dos se hace la reconstrucción de la trompa. En aquellas personas que no se puede acceder a una vía laparoscópica, se hace la vía abierta, que es sobre la misma cicatriz que ha quedado de una cesárea anterior, ¿no? Se abre la misma cicatriz, se reconstruye la trompa y se vuelve a cerrar, ¿no? O sea, no le queda otra cicatriz a la persona. Quiero pedirle, doctor Percy Cuellar, que me permita una brevísima pausa, por favor. Claro. A ustedes que están en la casa, les pido, me permitan unos segunditos en nuestro corte comercial también para que pueda usted fijarse y además poder visitarnos en la Universidad Nacional Ecológica. Vamos a la pausa y ya regresamos. 80 colegios participaron, pero solo uno será el gran ganador de UNE TU PROMO 2018. Se acerca la gran final y seis promociones luchan por llevarse el gran premio. UNE TU PROMO, la competencia más intensa de las tardes de Mega. La Universidad Nacional Ecológica te invita a conocer su carrera de odontología, donde tendrás prácticas desde el primer semestre. Equipados con la mejor tecnología. Te esperamos rumbo a la acreditación MERCOSUR. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Contamos con infraestructura moderna, laboratorios completos a disposición de los estudiantes y un inmenso campus universitario. Sé parte de la UNE. Infórmate acerca de nuestras carreras. Medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería en sistemas de gestión, ingeniería ambiental. Ven y sé parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. De niño siempre quise ser un superhéroe para ayudar a los más necesitados. Ahora sé cómo hacerlo realidad. Por eso ni lo pensé dos veces y decidí unirme a los mejores. En tan solo cuatro años la Universidad Nacional Ecológica me convertirá en un abogado con sentido crítico, ética y respeto a la sociedad y al Estado. En la UNE somos calidad académica. Retomamos nuestra entrevista. Estamos con nuestro invitado, el doctor Percy Cuellar Almendras. Él es el gerente regional Santa Cruz de CIES. Y nos está justamente hablando sobre una importante aplicación que ellos están llevando adelante, la recanalización tubárica. Y hoy día nos cuenta además de cómo se está desarrollando, si ya tienen algunas cirugías ya hechas, algunas pacientes que han visitado y han sido todo un éxito. Y en este momento ya abordamos sobre la recuperación. Ya hablamos de la cirugía, ya hablamos cuáles son las prediposiciones que tienen que tener los requisitos. La mujer que quiera obviamente realizarse la recanalización tubárica. Ahora háblenos sobre la recuperación, doctor. Bueno, una vez realizada la cirugía, decíamos que es un procedimiento relativamente sencillo, que le va a durar al cirujano más o menos entre unos 25 a 45 minutos. Y posterior a esto la persona va a permanecer internada. El tiempo de internación que va a estar con nosotros es para una observación que va a ser de un día, 24 horas. Después de eso la persona retorna a su casa y va a permanecer un tiempo bajo control del ginecólogo para ver que esa función de la trompa que hemos logrado armar o reconstruir, si ustedes quieran, vuelva a tener la actividad que tenía antes de la cirugía previo, que en este caso sería la ligadura de trompas. ¿Qué tiempo me dice más o menos que sería puntualmente? Es variable el tiempo, ¿no? Es variable. Nosotros hemos tenido experiencias con personas que después de los tres meses de haberse realizado la recanalización, han logrado un embarazo y otras personas han necesitado un poco más de tiempo. Esto está en función a que la persona recupere o tenga un nivel hormonal adecuado, que tenga una nutrición adecuada. O sea, el trabajo es conjunto, ¿no? Es del equipo médico, pero también de la persona. Entonces, el tiempo es variable, ¿no? No podría decirle en tanto tiempo, pero mientras más la persona se apegue, digamos, al tratamiento que se le recomienda, obviamente va a lograr un embarazo en un tiempo. Ustedes hacen el seguimiento posquirúrgico. Exactamente, ¿no? Hacemos un seguimiento posquirúrgico y hacemos también el seguimiento tanto médico como nutricional. Y porque lo ideal en esto, lo que nosotros queremos es darle lo que la persona busca, ¿no? En realidad las personas que se hacen la recanalización tubárica son personas que buscan un embarazo que llegue a término en un tiempo prudente. Entonces, nosotros lo que hacemos es proporcionarle todos los medios que están a nuestro alcance para que se pueda lograr esto. Es importante decirle a la gente que así como muchas personas logran un embarazo a término, hay otras personas también que no logran hacerlo, ¿no? Por distintos factores. Pero aquellas personas que deciden hacerse este procedimiento, es uno de los procedimientos, ¿cómo le digo?, en nivel de costos, que es más accesible para algunas personas, algunas parejas, para lograr un embarazo de término, ¿no? La recanalización tubárica no es para mujeres que directamente no pueden tener hijos, no tiene nada que ver, es una cosa muy diferente. Es una cosa distinta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, por la pregunta tendríamos que clasificar a las personas en dos grupos distintos. Aquellas personas, ¿no?, que no pueden quedar embarazadas, ¿no?, por X o Z motivo, en nuestro medio hay bastantes, ¿no? Y aquellas personas lo que tendríamos que, lo que tendría que recomendarles yo es que busquen una clínica de fertilidad, ¿no?, en las cuales exista, como decíamos a un principio de la entrevista, que exista un equipo, ¿no?, que tiene que tener su ginecólogo, que sea especialista en fertilidad, tiene que tener un apoyo del psicólogo, un apoyo nutricional, tiene que tener un biólogo, o sea, es un equipo el que maneja el tema de fertilidad, ¿no? Y aquellas otras personas que lograron embarazos previos, se hicieron una ligadura de trompas, pero por ciertos factores que incluyen a su vida personal, desean nuevamente quedar embarazados. Entonces, el procedimiento del cual estamos hablando ahorita es precisamente ese, ¿no?, de reconstruir aquella trompa que ha sido ligada para lograr un embarazo efectivo ahora recién. Lo bueno de la recanalización tubárica es que justamente se llega a un embarazo. Es un éxito, hay muchas de las mujeres que están viendo este programa, vendría a ser como una oportunidad, X o Z fuera el motivo que quisieran la recanalización tubárica, es una oportunidad linda para poder tomarla hoy por hoy, además que el CIES nos trae esa muy buena noticia, lo que conozco, hablo muy personalmente, de muchas amigas que les encantaría, obviamente, darse esa oportunidad de poder ser madres nuevamente, y creo que uno de los requisitos en los que quiero hacer hincapié, y nuevamente que usted lo pueda decir, porque la televisión es instantánea, son los requisitos y la predisposición que debe tener esa dama, esa mujer, para poder practicarse y en todo caso entrar a cirugía para la recanalización tubárica. ¿Cuáles son? Exactamente. Para la recanalización tubárica, la que vamos a tener la campaña este 9 y 10 de noviembre en el CIES, primero, que se hayan hecho en forma previa una ligadura de trompas, que esta ligadura de trompas no tenga más de 10 años de antigüedad, que la persona que va a acceder a esta recanalización no tenga más de 40 años, y obviamente que en condición de salud, la ginecóloga que les revise tiene que estar en condiciones óptimas. Si existe alguna infección, alguna otra cosa le daña, seguramente el ginecólogo le va a hacer un tratamiento previo, pero lo importante, como les decía, que sea menor de 40 años y que la ligadura de trompas previa se la haya hecho con una antigüedad no mayor de 10 años. Bueno, y ahora el tema de ¿ha ocurrido tal vez están haciendo la recanalización? ¿Ya tienen ustedes una estadística de personas que ya hayan comenzado o han entrado a cirugía actualmente ahí en CIES? Sí, como le decía, nosotros realizamos este tipo de tratamientos en nuestra clínica de fertilidad de la ciudad de La Paz. Allá ya se han hecho las recanalizaciones tubáricas y precisamente el equipo quirúrgico de La Paz es el que va a estar presente aquí en Santa Cruz para hacer esta campaña. En La Paz se ha llevado con éxito, tenemos muchas personas que después del procedimiento de la recanalización han logrado un embarazo, tenemos un nivel aceptable. Como para que la gente pueda confiar y en todo caso asistir. Exactamente. Tener justamente esta posibilidad es cuestión de apersonarse. ¿Dónde está CIES en Santa Cruz? En Santa Cruz nosotros tenemos dos clínicas, una que está ubicada en la Avenida Grigota, entre el primer y segundo anillo, y nuestra clínica nueva, donde en la siguiente gestión vamos a instalar nuestra clínica de fertilidad aquí en Santa Cruz, que está en el tercer anillo interno, esquina Avenida Alemana. Con buenas noticias también para nosotros. En todos los lugares las personas pueden acceder. La consulta previa para este procedimiento es totalmente gratuita. Todas aquellas personas que necesiten, que no se haya entendido muy bien lo que acabo de expresar, tal vez por el tiempo, aquellas personas que tengan otra duda, que ya se hayan hecho este tipo de fertilidad, o simplemente aquellas personas que no puedan concebir, pueden asistir a la clínica, si es en cualquiera de las dos direcciones, que las consultas son gratuitas para estas personas. Bueno, yo creo que ahí estuvo la recomendación. Ustedes son expertos. En salud sexual, salud reproductiva, les agradecemos este tiempo. Sabemos que, además de que tienen bastantes actividades y un programa a cumplir diario, los 365 días del año, nos han tomado la palabra para poder visitarnos y compartir con nosotros la buena noticia. Por una parte, que se realiza esta recanalización tubárica en nuestra ciudad capital. Lo van a hacer en una campaña este próximo 9 y 10 de noviembre. Y además de ello, esas futuras instalaciones que están por estrenarse también muy prontito, nos estarán visitando para darnos la buena noticia también que ya están trabajando allí. Gracias, doctor Percy. Infinitamente nosotros le agradecemos. Sabemos que en casa y todas las personas que hayan visto esta entrevista deben sentir como que, por ahí una oportunidad nueva, ¿no? Porque cuando uno ya tiene los hijos, tal vez ya todos muy jovencitos, le entra, como dicen, unas ganas de tener un bebé casi en los 30 y tantos años. Entonces, podría ocurrir que esto vendría a ser como una oportunidad. Gracias, doctor. Se queda conmigo unos instantes. Les agradecemos muchísimo este tiempo. Así que a compartirle la información, a darle like a todas nuestras redes sociales para que de este modo muchas personas puedan llegar hasta si es y tener esta recanalización tubárica como una oportunidad para un bebé nuevo. Muchas gracias. Permiso.